Hola, ¿cómo están? Bueno, una fuerte presión cambiaria en estos últimos días, previo a las elecciones primarias, un tema que vamos a tener reiteradamente en este largo proceso electoral. Digo largo porque luego de las pasos vendrá la disputa eleccionaria en octubre y muy probablemente una segunda vuelta en noviembre. Y hay una presión por la devaluación, una presión que viene ejerciendo el Fondo Monetario Internacional, que el gobierno satisface a media. El Fondo Monetario viene pidiendo un 25, 30% de devaluación. El gobierno dice, no queremos ir a la mega devaluación, pero está avanzando en estas devaluaciones recurrentes, cotidianas, del tipo de cambio oficial. Pero claro, los grandes productores y exportadores, los sectores vinculados al capital especulativo, quieren una mayor devaluación. Nosotros sabemos que la devaluación tiene un pacto en el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población empobrecida. Y por eso acá hay dos agendas. La agenda del poder económico, mundial, local, que quiere un tipo de cambio más alto. Y la agenda del pueblo argentino, trabajadoras, trabajadores, jubilados, jubiladas, preceptores de planes sociales, que lo que hicieran es satisfacer las necesidades propias para reproducir la vida cotidiana y para eso hace falta más ingresos. Porque la noticia no debería ser que está subiendo el precio del dólar, el precio de la moneda externa, sino que la noticia debiera ser, y preocupante, que está subiendo la pobreza, que está creciendo la irregularidad en el trabajo, que está creciendo el empobrecimiento de la población, el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población argentina. Y eso motivaría un debate de agenda distinta. En vez de tener la presión que induce en los principales medios de comunicación, las principales fuerzas políticas que disputan el gobierno de la Argentina por la devaluación, e incluso la política pública, que acompaña, no en la medida que quieren y demandan los sectores más concentrados de la economía argentina, sino que la agenda debería ser otra, la del cambio del modelo productivo, para que cambiando el modelo productivo, donde no se ponga tanto por delante la creciente mercantilización de la vida cotidiana, sino que lo que esté por delante sea la satisfacción de los derechos de la población. Por ejemplo, en estos momentos están subiendo las tarifas de electricidad. La energía está acordada y establecida con el FMI, y lo que debiera acontecer es avanzar en un proceso de derecho a la energía, para que la energía llegue a todos los sectores de la población, especialmente los más necesitados. No pensar tanto en una energía, ahora con el gasoducto terminado, llenado y en condiciones de transportar el gas no convencional desde vaca muerta hasta los puertos de exportación, sino en pensar cómo orientar ese gas, no sólo para resolver las necesidades de consumo individual de las personas, de las familias, sino orientar esa energía para un desarrollo industrial, productivo, que estimule y abastezca a cooperativas, a emprendimientos productivos de carácter comunitario, autogestionario, pensando en resolver la articulación de medios de producción, entre otros tierra, instrumentos de trabajo, materias primas, con fuerza de trabajo desocupada, subocupada, utilizando la potencia que tiene el Estado, por ejemplo, para orientar financiamiento hacia esos sectores de la economía en un proceso de transición que cambie el modelo productivo actual de primario exportador o de una industrialización vinculada a la transnacionalización de la economía. Y no sólo se trataría de poner las finanzas al servicio de esos emprendimientos comunitarios, cooperativos, autogestionarios, sino poner todo el aparato de ciencia y técnica que es importante en la Argentina, en la universidad pública, al servicio de la asistencia técnica tecnológica. Lo que queremos señalar es que en el proceso electoral hay una acción práctica del poder económico para devaluar, mejorando la apropiación del excedente económico de sectores minoritarios altamente concentrados, en lugar de atender a una agenda de debate que resuelva las necesidades de los sectores empobrecidos, y eso sin lugar a duda pasa por otra política económica, por otro rumbo del orden económico-social de la Argentina, otro modelo productivo y de desarrollo. Pero bueno, este es el debate que necesitamos instalar no sólo en las PASO, sino en las elecciones de octubre y en la segunda vuelta de noviembre. Hasta la próxima.